esta temporada sentí tigre sentí tigre visión bueno vamos a saludar uno de los arqueos sabemos que tire tiene tres arqueros de nivel importantísimo que problema no para el técnico tener que elegir a uno no como como se le debe complicar todos los fines de semana bueno en este caso lo tenemos a manu roffo como te va a manuel daniel bornoz te saluda qué tal y buenas noches bueno gracias por la llamada no dejame corregirte que somos cuatro arqueros de nivel pero está fe de gómez que es un chico de club que la verdad que está metiendo unas condiciones terribles que a pesar de la edad es muy buen arquero si la verdad que tenés razón tenés razón un chico que tiene una proyección bárbara y unas condiciones bárbaras también así que bueno te debe durar la bronca todavía no de ese gol increíble sobre la hora cosas que pasan en el fútbol una vez cada no sé cada tanto y nos pasó a nosotros tal cual uno se va con esa calentura porque creo que no bueno cuesta mucho hacer un gol uno trabaja un montón para para ver cómo poder entrarle al rival de qué manera para vulnerarlo y bueno un gol así uno siente que es justicia pura pero pero bueno también el fútbol y y ojalá que pronto nos toquen a favor esos goles manuel como como vista cómo ves al equipo muy bien creo que trabajamos muy bien creo que es un equipo que siempre propone que eso quiera o no creo que lo más importante porque a la larga los resultados van a venir así que está la verdad que muy bien y contento y el grupo el grupo humano la calidad humana que hay hace que todo sea mucho más lindo y más llevadero así que muy bien bueno te van a ir saludando mis compañeros en este caso quien está de en forma virtual fe de reyes bueno fe de alguna pregunta para manuel si no bueno justamente te iba a preguntar buenas noches manu ante todo sobre cómo repercutió este empate no porque el partido estaba prácticamente en el bolsillo se había hecho el desgaste lo comenté al comienzo del programa me parece que tigre debió liquidar el partido antes como para terminar tranquilo y no no terminar de la forma en que terminó no pero como como repercute cómo repercutió en el grupo como están desde de ánimo más allá de que uno miraba números recientes y las seis partidos que no pierde pero uno siempre tiene esos partidos que hacen un antes y un después en una campaña entonces esta derrota quizás no cayó del todo bien pero bueno si uno siempre sabe de la fortaleza del grupo no derrota no empate te tienes ahora derrota por eso si nosotros lo fuimos mal pero bueno fue un empate bueno buenas noches fe de cómo estás nada a ver creo que que no no se puede reprochar tanto porque no fue un empate que que un equipo no haya superado que no haya costado el partido me parece que que más que bronca o algo para arrepentirse sino es un poco de sentir bronca por por la injusticia por el gol de la manera que fue es cierto obviamente lo que lo que decís que hemos tenido otras oportunidades pero bueno también en frente hay un equipo que se defiende y y esto es fútbol viste a lo mejor es como decir si no lo liquidas antes después por un gol así de esta manera terminas empatando un partido que obviamente tienes esa hora derrota porque porque creo que durante el partido tigre demostró todo el tiempo ser superior por eso también creo que que la bronca es aún más grande pero no hay nada para reprochar porque el trabajo del equipo fue muy bueno y bueno después todo el fútbol y los resultados a veces pueden pueden variar en por por culpa de esta de estas incidencias del fútbol pero creo que no no hay que nada reprochar ante eso me parece que hay que hay que creer y seguir por este camino que que estamos jugando muy bien y seguramente vamos a tener buenos resultados futuro manuel te va a saludar luís pisano buenas noches manuel cómo te va el tema personal porque hasta ahora venimos hablando del partido por ahí de lo que es el grupo pero no solamente te tocó empezar a jugar en tigre sino debutar en lo que es una primera división en este caso una primera nacional como lo venís sobrellevando como te sentís y como lo vas procesando también porque para vos es haber trabajado durante muchos años en las divisiones inferiores de boca trabajar en lo que es la primera división en tigre y bueno y debutar y asentarte en la primera división cómo lo vas llevando cómo te vas sintiendo vos en lo personal bueno buena noche luís la verdad que muy contento creo que sí como uno uno siempre viene trabajando de mucho tiempo para para estos momentos para para poder consolidarse y empezar a sumar minutos de primera en mi caso yo me vine de muy chico de santa fe y uno a veces se replanteó un montón de cosas la duda de que si uno va a poder jugar o no y iban pasando muchas cosas como me pasaron también en boca que no se me dio la chance de jugar y nada la verdad que estuve esperando con mucha ansia este este momento de poder empezar a jugar y a sumar minutos y muy contento llevándolo la verdad que disfrutándolo un montón en un club muy lindo como el tigre que eso también creo que hace que todo sea un poco más lindo así que nada aprendiendo sumando experiencia y disfrutando sobre todo que creo que lo más importante manu cómo es la competencia porque nosotros hace un par de semanas sacamos al aire a marineri y nos decía que el bueno también más allá de que sabe que el nivel de los arqueros es muy bueno que que hay competencia y quiere atajar no cómo es la competencia internamente cómo es la relación con el resto de los arqueros sí obvio creo que el que entiende un poco de fútbol o más que nada del puesto de arquero sabe que es un puesto injusto por así llamarlo porque todos entrenan toda la semana para poder tener una oportunidad de fin de semana y lamentablemente juega uno solo y es complicado el que está esperando afuera pero nada lo más importante creo que que también es esa competencia sana que tenemos la semana que la verdad que nos llevamos muy bien entre los cuatro y eso creo que hace hace mucho más llevadero todo porque en su momento le tocó a fel y todos tiramos para el mismo lado para que le vaya bien porque en definitiva esto es un equipo y creo que si al equipo le va bien individualmente a cada uno de nosotros también nos va a ayudar en lo personal así que la verdad que en ese sentido muy bien la competencia muy sana donde tratamos de ayudarnos el uno al otro porque creo que esa es la manera de crecer Fede Sí, bueno la última de mi parte por lo menos te iba a preguntar Manu sobre el tema de los rivales ¿no? porque está más que dicho y hasta trillado que todos los equipos van a jugar la tira de una manera totalmente distinta comentábamos recién que bueno viendo el partido de Chicago y Almirante Brown me pareció que Almirante Brown no parecía puntero ¿no? en ese sentido ¿sienten alguna presión adicional? porque ya cruzamos la mitad del torneo y de a poco se van pasando las fechas y se empieza a hilar un poquito más fino para determinar los puestos de reducidos ¿sienten alguna presión de llevar ese protagonismo? de sentirse bueno, protagonistas valga la redundancia del torneo no, presión extra creo que no creo que Tigre es un club grande y eso eso hay que hacerse responsable y bueno y llevar adelante eso ¿viste? y es obvio que también los los equipos generalmente como por el juego que creo que muestra Tigre y por lo que es como club creo que también tienden a tirarse un poco más atrás de lo normal o a tomar una posición más defensiva de lo que hacen con otros equipos pero pero bueno eso no sé si es como una presión sino también más como creo que algo como que que te demuestran que también te respetan y y tienes miedo que que le llegues y las situaciones de gol así que creo que no tomarlo como como una como una presión extra sino como algo que te motive que que te están demostrando respeto que que saben que que jugas bien así que yo lo veo por ese lado y bueno el grupo también lo lo asimila así de esa manera Manuel te pregunto algo con respecto al próximo encuentro teniendo en cuenta que la cancha de de deportivo Maipú es una cancha donde como lo comentó nuestro compañero Fede Reyes tiene muchos problemas en cuanto a lo que es el campo de juego han hablado algo con el entrenador de arqueros con el entrenador principal sobre cómo salir jugando y por sobre todas las cosas al riesgo que tiene por ahí salir jugando desde abajo en un terreno de juego al cual ustedes no están habituados como es la cancha de Tigre que está en buenas condiciones si hay que replantearse ese tema porque realmente es un riesgo sí bueno como decís a veces en cancha que no están tan aptas como para para tener ese ese juego que identifica Tigre o por lo menos a este plantel que es la iniciativa salir jugando y bueno de tener jugadas claras a partir de salidas claras a lo mejor en esta cancha se dificulta un poco pero la intención siempre va a estar y eso se va se va dando en base también a cómo a cómo se plante el rival porque si te presionan se puede salir jugando de una manera y si no te presionan de otra entonces también eso creo que más en base al partido obviamente la cancha sí tiene incidencia pero veremos en el momento la realidad que no yo no conozco la cancha no la he visto y veremos en el momento si la situación y la cancha da para para tener ese juego interno como a veces nos gusta y si no trataremos trataremos otra manera pero Tigre tiene con que no es solo jugar lindos sino que también podemos adaptarnos a poder jugar una segunda pelota en cancha rival para no arriesgar en el caso de perder esa pelota por el estado de la cancha así que nada se trabaja de la misma manera Manuel el desafío lo hablábamos también con Diego Martínez con Higiel Pirotti y lo decíamos que muchas veces los equipos se le ponen atrás a Tigre y le cuesta al matador entrar por ahí el desafío tiene que ser vencer eso sí a ver el desafío nosotros creo que lo tenemos con nosotros mismos y el objetivo de todos los fines de semana de intentar ganar obviamente creo que la dificultad es mucho más cuando se te tiran atrás los equipos y cuando tenés menos lugar obviamente no es lo mismo jugar con un equipo que te proponga y que intente que intente atacar como lo hacemos nosotros donde a lo mejor ahí es más factible que quede el lugar o espacio libre la defensa de ellos entonces eso también se dificulta un poco pero pero bueno como te digo eso no sé si los equipos lo van a seguir haciendo y nosotros no quiera otra que tratar de trabajar sobre eso y encontrar la manera de poder romper esos espacios aunque esté ser encerrados atrás y intentar generar situaciones de goles a pesar de que se tiran atrás Manuel ahora vienen partidos importantes no porque me entiende antes de quedar libre tiene desafíos ante ante Kirchner también el partido muy importante con defensa y justicia por copa argentina van pensando en todo esto creo que también nosotros elegimos pensar como grupo el día a día y partido tras partido porque si no a veces cometés el error de pensar en el otro partido que que tenés juega la semana la semana que viene cuando todavía hay un partido que es el de pasado mañana con Maipú y tratamos de ver objetivo tras objetivo porque creo que esa manera es la mejor manera de poder centrarse bien en lo que te va a tocar por eso no pensamos tanto a futuro pero también creo que todos los partidos hoy en día por cómo son los equipos y el torneo muy parejo son todos partidos muy difíciles así que vamos mirando partido tras partido bueno es importante no esto esto justamente lo recalcaba también digo martínez no no pensamos en los próximos rivales sino pues pensamos en el que viene nada más tal cual tal cual es algo que Diego siempre siempre recalca y bueno coincido con él que el partido más importante es el que está por venir porque es el que tiene que estar concentrado así que creo que esa manera el margen de error seguramente va a ser más chico siempre Manuel y también es una importante posibilidad la de ganar frente a Maipú el próximo día sábado porque Almirante queda libre recordemos que la diferencia de 5 puntos si la podrían acortar en el caso de ganar obvio, obvio, si como te digo nosotros no pensamos tanto en lo que tenemos en los otros equipos en este caso que está Almirante arriba sino más en nosotros quedo libre o no Almirante nosotros iremos a buscar la victoria así que ojalá que así sea así también achicamos la diferencia y obviamente a los otros equipos le ponemos aprecio bueno Manuel para terminar primero agradecerte por la nota y bueno hay muchos mensajes mucha gente que te manda saludos te felicita por el momento que bueno están dolidos por ese gol ante Temperley que fue mala suerte dicen ¿no? habría que llevar al cura ¿se acuerdan cuando nos llevamos al cura Luisito? y salimos campeones así que resultó tenemos el diácono acá de troncos del talar que fue a bendecir la cancha que le vamos a pedir a ver que vaya a tirar un poco de agua bendita a ver si cambia esa suerte ¿no? ¿a usted qué le parece? tranquilo, tranquilo que falta mucho y tenemos con qué así que bueno a la gente de Tigre agradecerle por todo el apoyo y que sigan ahí alentando que a fin de año vamos a tener buenos resultados así que que confíen en el juego y en este planteo que seguramente a fin de año vamos a festejar bueno Manuel te agradecemos te mandamos un abrazo dale un abrazo grande saludos a todo el hincha de Tigre la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar